Otra llamada en espera, buenas tardes Bienvenido, gracias por estar con nosotros Gracias ¿En qué le podemos ayudar? Mi consulta es la siguiente Yo tengo un Mirage 28 Mirage 98 Automático Linda esa línea Entonces, digamos, cuando el carro está encendido, arrancado Y yo le doy gas, como que le cuesta salar Como que le cuesta que salga Entonces no sé qué problema será Muy bien, muchísimas gracias Gracias a usted En los vehículos automáticos es importante Un tema que hemos desarrollado y que hemos conversado Muchísimas veces acá Y es la importancia del cambio del lubricante De la caja de cambios de los carros automáticos Es algo que usualmente no se nos acostumbró Vamos a ver cómo lo decimos No estamos acostumbrados porque los carros automáticos Entraron hasta hace unos años para acá fuertemente al país Siempre estuvieron, siempre hubieron autos automáticos Pero, vamos a ver, lo usual es el carro manual Entonces, aún así siendo manual la gente le cambia el aceite cada vez que se acuerda No cuando corresponde A veces pasan años sin que cambien el aceite de la caja de cambios manual Y en el caso de los vehículos automáticos es un poco más difícil Y es más delicado Si a un vehículo automático no se le está cambiando los empaques, los sellos, el filtro En su caja automática nos va a dar ese tipo de problemas Sí, es bueno también recordarle al estimado televidente que revise siempre el nivel del lubricante De la caja de transmisión Y también es bueno, es bueno porque es un vehículo automático que si está dando problemas A la hora de salida puede haber un resbalamiento ahí ya crítico en la caja Que lo haga revisar por un técnico La revisión así de lo que, de si es falla de la caja o no es falla de la caja Eso no tiene digamos un costo así muy elevado Pero es importante que determine si ya es cuestión de lubricación O conjunto de paquetes de disco o sistema de elementos internos Ya un gas interno Nos vamos a ir al corte Ya venimos rapidito aquí en la sección de acelera En punto de la mecánica Gracias a Extra TV Canal 42 El canal del pueblo